Música ¿Cuántos años tenés? 14 ¿Cuándo empezaste en Amazonas? A los 4, soy un marco capaz Contame cómo lo sentís, cómo se ve la una Relajado Relajado, ¿no? Claro, como si uno vaya al gimnasio 3 horas de marzo Lo mismo que sufrir una horita con amigos Pero el mar está ahí, es gratis además Sí, además No hay que sacar entrada, no hay que asociarse a nada No hay que ir a pagarle a nadie Che, cuando ves las plazas sucias Ves que la gente tira cosas, ¿qué te pasa? ¿Vos crees que ayer vi eso? ¿Dóntelo? ¿Acá? ¿Qué viste? Había uno, tomó una cerveza y se hizo paz y la tiró ¿Tiene una cerveza sin arena? ¿Tiene un tipo grande o un viejo? Yo creo que igual generalmente la gente un poquito más precaria no sabe mucho lo de la conciencia del mar ¿No se dan cuenta lo que están haciendo? Claro, porque capaz no tuvieron educación Entonces vos bailes y tirás Seguro que no lo van a corregir En la realidad en la casa no tirás una cerveza en el piso No, pero si no No sé, tiene que ver con la educación más que nada Si lo educan de chido, no tienen que tirar las cosas Sí, es lo simple Le dan lo que enseñaron a sus hijos ¿Ya has salido de Mar del Plata? ¿Has viajado a otros lugares? Sí, he viajado a Perú, Brasil ¿14 años y ya he viajado a Perú o a Brasil? Y a Azores, fue a este mundial ¿Fuiste al mundial de Azores? Estuve rico en el lugar ¿Qué te gusta de los mundiales así cuando hay un tío, gente de muchos países? Ver un montón de gente y como que más con los mexicanos o más los latinoamericanos ¡Eh, eh, eh! Y nacemos amigos de ellos Sí, el lenguaje es universal, ¿no? Sí, claro ¿Qué le contarías a los chicos y chicas de tu edad? ¿De qué es lo que te hizo ser? ¿Mander un mensaje? Creo que, no sé, me ayudó a ver la vida diferente Como que tenés que ser un grupo más unido, no tan separado Porque vos como de ser, viste, todo se conoce, todo se saluda Y, eso, ser más unidos ¡Saludos! ¡Chau! ¡Nos vemos!